... Desde la Escuela de Educación Integral número 9, doctor Luis Agote, de la ciudad de San Salvador, Entre Ríos, teniendo en cuenta que el perfil del sistema educativo argentino especifica la postura de una educación por y para la diversidad, desde el principio de la inclusión educativa y desde el paradigma de derecho de las personas a educarse, entendemos que debemos transversalizar todo el sistema educativo, atendiendo por un lado a quienes necesitan el acompañamiento en su trayectoria educativa, en la modalidad en que se encuentre. Y por otra parte, atendemos a la educación integral, desde una atención precoz y a lo largo de toda la vida del ser. A partir de este nuevo paradigma que sostiene a esta nueva postura de la educación en cuanto a considerar como el paradigma social de la discapacidad. Entonces, ¿cómo entendemos la discapacidad? Justamente como un conjunto de condiciones que dan respuesta a esa interacción que existe entre la persona con discapacidad y el contexto social. Esto significa que no importaría tanto en sí la discapacidad específicamente de la persona, sino justamente en cuanto a todo su potencial, todas sus capacidades. Por eso hablamos de educación integral, teniendo en cuenta el desarrollo de todas sus capacidades. Y por otra parte, y lo más importante también, el tener en cuenta de poder eliminar las barreras que impiden muchas veces, el avance en cuanto a sus aprendizajes y la participación plena en la sociedad. Y por otra parte también, todo el tema de apoyos que se puedan entregar y recibir ese alumno. El objetivo es brindar a los sujetos con discapacidad una educación integral óptima para que cada sujeto pueda apropiarse de saberes que proporcione su constitución como sujeto de derecho. Sí, lo que nosotros consideramos importante y que lo que estamos llevando adelante es todo lo que sea en cuanto a redes. Nosotros consideramos que las redes son lo más importante que hay para llevar adelante esto a través de los distintos sectores, ya sea de salud, de minoridad, de educación, de las empresas y de las ONG de la ciudad. Es lo que nosotros, lo que más ahora en este momento, es lo que más estamos apuntalando porque vimos realmente que a partir de esto, que sin las redes es imposible trabajar en una educación integral. También recordamos que desde un inicio, cuando comenzamos, por ejemplo, con la capacitación laboral en panadería, contamos desde un inicio con el apoyo de una de las empresas más importantes de San Salvador, Marcos Smuckler, y que a partir de este año otra de las empresas que también llega hasta nosotros, porque fue así, es Cargill de la ciudad de Rosario. Lo mismo también vemos con las diferentes instituciones. Estamos muy contentas porque no en todos los departamentos se ve esto como se ve en San Salvador, la apertura de todo tipo de instituciones y también las educativas, que eso es fundamental. Apuntando a este objetivo, la institución se encuentra frente a un abanico de distintas opciones, propiciando espacios institucionales e interinstitucionales comprometidos con todos. Cuando se empezó este proyecto en la escuela, empezaron a juntarse o a pasarse la información de chicos de uno a otro y algunos aparecieron solos a la escuela de nuevo y realmente yo creo que ellos se sienten contenidos dentro de este proyecto porque no se quieren ir, así que eso habla bien del proyecto. Elaborando estrategias inclusivas, asegurándonos que la idea inclusiva permanezca en la conciencia de quienes componen una comunidad. Llego en la mañana, en el mediodía, a las doce y media y vengo, pongo en el delantal y trabajamos. ¿Y qué preparan? Pan, factura, pizza y cañoncito con dulce de leche. En la escuela sí voy y en la actividad hago a danza español. Bueno, ¿y a qué escuela estás concurriendo? En la escuela voy a Octavio IX. ¿En qué escuela? Pedro Malarín, se llama así la escuela. ¿En la escuela nocturna? Sí. Acá en la panelía, acá hacemos muchas cosas y acá actividad hacemos, que termine de trabajar, que agarramos todo y limpiamos toda la panelía. ¿Y cómo te sentís en este trabajo? Me siento muy feliz de entrar acá en la panelía y estoy muy contenta acompañada con todo mi compañero. Bueno, la integración nosotros la hacemos desde la asignatura de educación tecnológica con las técnicas de elaboración. Nosotros desarrollamos como temas en séptimo, técnicas de elaboración industrial y técnicas de elaboración artesanal. En la técnica de elaboración artesanal, los chicos han desarrollado tareas en sus casas y han presentado, ya que nosotros en nuestra escuela no contamos con un lugar como para desarrollar el trabajo, las actividades en el lugar. Entonces, siempre, ya hace varios años venimos trabajando con integración, amasando un futuro mejor con los chicos. Es hermoso, una experiencia muy linda porque los chicos comparten, ven otras realidades, aprenden de los chicos de la escuela y comparten una linda experiencia y ven todo el proceso de elaboración industrial. Desde, digamos, las maquinarias y realizando el trabajo. En general, surgieron preguntas en relación a cómo se puede lograr el compromiso desde otro lado, en todo lo que tiene relación con lo legal o demás, para que pueda trabajarse fuera de horario escolar, sin la gente de la escuela y demás. Y bueno, creo que vieron que es posible que pueden comprometerse los padres u otra gente que colabore y apoye para que el proyecto siga creciendo y los chicos puedan trabajar. Los chicos son capaces de hacerlo, que hay que darle las alas para que los hagan, acompañarlos un poquito y creer en que ellos lo pueden hacer. Desarrollando prácticas inclusivas, asegurándonos que las actividades intra y extra escolares motiven la participación de todos y tengan en cuenta la experiencia frente al contexto escolar con acciones superadoras. Tan importante es su trabajo que hace de integración en las escuelas y en la localidad específicamente. En alguna oportunidad yo decía que para San Salvador era un orgullo que la escuela número 9 estuviera en tapas de los principales diarios comentando de sus proyectos y de su trabajo. Y hoy es más que una satisfacción poder darles este mensaje de continuar trabajando, de continuar la senda que se han trazado y que la escuela siga manteniendo, ¿no es cierto?, dentro del trabajo integral que hacen en la comunidad, manteniendo esa línea que se han trazado desde la fundación de la escuela. La escuela hace un trabajo muy importante, por ahí hay cosas que no se ven, pero yo siempre digo que hay alguien que está mirando, siempre está mirando lo que se hace. Y la escuela 9 hace un trabajo muy importante, a lo mejor no se ve. ¿Manda un saludo? Dale, manda un saludo. Quiero agregar a toda la escuela 9 y quiero agradecer a Chiquitarolo. Bueno, gracias. Y nada.